¿Qué es la solución? Y esto es una fortaleza porque en la medida en que nos acercamos hacia habilitar, a tener esquemas comerciales, técnicos de tercera plataforma para habilitar a nuestro mercado, a nuestros business partners, esto es muy importante porque ya conocemos la base de lo que significa la distribución de valor. Entonces, creo que para nosotros, antes que para cualquier otro tipo de distribución, debe ser muy sencillo empezarnos a extender esas nuevas plataformas. Tanto que hoy en día ya estamos teniendo los elementos, los arquitectos para poder apoyar a nuestros business partners en esa llegada al mercado. Entendemos mejor que nadie el aspecto de generar soluciones con elementos de tecnología de información. Entonces, ahora lo que estamos haciendo es extender ese aspecto de soluciones, de las nuevas soluciones, para que esas soluciones ahora resuelvan los problemas de negocio allá afuera. Y que nuestros business partners puedan confiar que somos ese asociado dentro de toda la cadena para llevar con éxito el mensaje que quieren llevar y el producto o servicio que quieren llevar. También estamos buscando clarificar el esquema de nuestros vendors, porque nuestros vendors también están cambiando de manera importante. Entonces, tener esas relaciones tan estrechas con nuestros vendors es de suma importancia para que nosotros logremos bajar un mensaje adecuado hacia nuestros asociados de negocio, en el sentido de cómo utilizar esas nuevas estructuras comerciales y de producto y de soluciones de nuestros fabricantes y vendors, para el beneficio de los negocios que estamos buscando desarrollar y que ellos quieren llevar hacia sus usuarios finales. Pues mira, vamos a trabajar en cerrar filas con los canales. Algo que nos ha funcionado siempre es tener planes de trabajo conjuntos con los socios. Y necesitaremos a ampliar la cantidad de socios que vamos a hacer este trabajo conjunto. Un plan de trabajo que no sea exclusivamente de una marca, sino de todas las marcas que en conjunto tocamos, en un solo plan que tenemos una ejecución y una supervisión de la ejecución directamente desde el grupo gerencial de con los soluciones. Que nos permita ampliar la cancha y lograr que con cada uno de estos asociados con quienes tendremos estos planes, la oportunidad de negocio conjunta crezca. Siempre hemos caído con la medida en la que le ayudemos a los clientes, a los distribuidores, a crecer su negocio, crecerá el nuestro. Y entonces arroparemos esto con estos planes de trabajo conjuntos, más toda la oferta de desarrollo empresarial que tenemos en CompuSoluciones desde hace 18 años y que este año estamos renovando la oferta de forma tal que le podamos acercar más y mejor estas herramientas para hacer crecer el negocio, para hacerlo más institucional y que nos permita tener empresas más profesionales. Y acompañado por todo lo que llamamos Universidad de CompuSoluciones, que es todo el entrenamiento tanto en habilidades suaves como en habilidades técnicas para el grupo de personas con las que interactuamos. que es una oferta súper completa que nos permite tener desde cursos de certificación para alguna línea, cursos de habilidades suaves como ventas, como metodologías de trabajo en equipo, etc. hasta diplomados en la misma currícula y que están disponibles para nuestros socios a costos sumamente accesibles, de forma tal que el costo no sea un inhibidor, sino que sea un beneficio en todo el proceso. La verdad es que algo muy importante que el canal puede contar en Maps es nuestro portafolio de productos y soluciones, donde nosotros nos enfocamos siempre en buscar soluciones líderes en el mercado para que ayudaran a nuestros canales a tener soluciones de primer nivel para sus clientes. Entonces, somos muy cuidadosos en la selección de las alianzas que hacemos con respecto a marcas y soluciones que damos a nuestro canal. Sí, y adicionalmente a eso, una vez que encontramos esas soluciones que son líderes y que van a hacer un diferenciador para nuestro cliente, es la parte de reclutamiento, pero habilitamiento para esos canales. Entonces, nuestra oferta va a una parte de habilitamiento, es decir, de acuerdo a su negocio y al perfil de sus clientes, cuáles de nuestras soluciones empatan más en su modelo de empresa. Enfocamos en dos o tres principales marcas y nosotros nos encargamos de ayudarles a que se certifiquen comercialmente, técnicamente, que hagamos una propuesta de negocio junto con ellos. En un principio, cuando están empezando a conocer las marcas, nosotros hacemos el acompañamiento a cuentas para hacer unas propuestas de negocio en las cuentas comercialmente, para hacer pruebas de concepto. Nosotros tenemos ingenieros certificados en cada marca que manejamos, gente certificada comercialmente con los clientes de producto en cada marca que manejamos y en ellos nos soportamos para que hagamos ese desarrollo de proyectos con los clientes de nuestros distribuidores apoyados en nuestras capacidades, con la intención de ir habilitándolos para que ellos sean autosuficientes y que sea ese otro ingreso de su negocio en la parte de servicios. Buscamos un tema de que puedan contar con un portafolio con foco. O sea, Tim no es un mayorista que tiene 500 marcas, es uno que está con pocas marcas, muy focalizado, en la mayoría de ellos líderes, buscando que no nada más seamos especialización de productos, sino el enfoque también a ciertas industrias, que eso es un valor agregado que les podemos dar a ellos. El crecimiento cada vez con los canales de cierto nivel y que empiezan a tener compromisos con Tim, un desarrollo un poco más integral. Y por otro lado, pues el tema de condiciones tradicionales que ofrece el bañoreo es algo que siempre debemos de tener y siempre buscamos tener con ustedes. Entonces, el call to action sería, conozcan a Tim, busquen al área de marketing, que es marketing... mercadotecnia.com.mx y ahí sería el contacto con el área de mercadotecnia. Si no, vía nuestra página tenemos contactos, tenemos comercio electrónico con un renovado comercio electrónico enfocado a experiencia cliente y pues básicamente sería eso. Algo importante que vamos a hacer la diferencia con ustedes en el mercado es que con nosotros pueden llegar sin entender bien el tipo de soluciones, pero con alguna necesidad del usuario final y nosotros podemos acompañarnos de cero hasta cerrar con implementación y con todo lo que conlleve la oportunidad al nivel que sea y el nivel de proyectos que sea. ¡Gracias!